Tras el corte de al menos 10 árboles de un área verde en la Asociación de Vivienda Victoria Baja, el presidente del colectivo Eco Guerreros, Iván Rojas García, anunció que mañana sábado estarán realizando una jornada de reforestación en la zona, en la cual sembrarán 100 plantones de diferentes especies a fin de recuperar este lugar, considerado como zona intangible por su cercanía, con la quebrada choclino y la presencia de juegos infantiles en el lugar. Rojas García señaló que también pedirá al municipio distrital de la Banda de Chilcayo promueva la creación de una ordenanza para que este lugar sea declarado zona intangible. Buenas tardes, señor Andrés, ya estamos conversando con algunos funcionarios y se van a reforestar esta fin de semana, hoy ya estamos llenando los plantones, vamos a reforestar 10 por 10, son 100 plantones a cambio de esos 10 y vamos a coordinar, ya estamos coordinando con la municipalidad distrital de la Banda para que a través de los regidores y el alcalde se pueda declarar esta zona como una zona verde, una zona intangible porque ya vienen sacando uno o dos palos siempre y esto tiende a deforestarse, a desaparecer y no nos olvidemos que está dentro de los planes de que sea área verde, hay juego para niños, inclusive está por ahí pasa un riachuelo que es muy conocido y que tenemos que comenzar ya a reforestar. El eco guerrero indicó que se sembrarán plantones de capirona en todos los lugares donde fueron instalados los árboles. Tenemos ahorita capirona ya de buen tamaño, más o menos de 25 centímetros, vamos a transportar eso para que la población lo cuide, los mismos vecinos se han ofrecido cuidarlo, a echarle agua, a mantenerlo, poner los letreros y eso es importante a través de, no hay mal que por bien no venga, a través de este delito que se ha cometido, la población se ha unido, denunciado y ahora van a tener más en cuenta el cuidado, la reforestación, la limpieza, bueno, los costos tienen por algo, la naturaleza es sabia y está uniendo a los vecinos, así que cualquiera que se atreva a deforestar, simplemente lo vamos a capturar por medio del arresto ciudadano y lo vamos a poner a disposición de las autoridades. Por esta vez, bueno, vamos a dejar que el arrepentimiento sea el primer castigador, sin embargo, no vamos a permitir nuevamente que sigan deforestando plantas que más aún que nosotros hemos sembrado con los vecinos y que tienen un valor sentimental y ecológico. En tanto, dijo que los vecinos que cortaron estos árboles ya fueron identificados y que serán intervenidos bajo la modalidad del arresto ciudadano y puestos a disposición de la justicia si vuelven a cortar más árboles. Hay algunos vecinos que han llamado señalando a dos personas y que aparentemente están talando porque quieren hacer sus casas ahí y quieren posicionarse y esa zona es zona intangible, no se pueden posicionar y los vecinos ya están alertas. Tengo los nombres, sin embargo, por esta vez un poco vamos a dejar de lado eso porque yo creo que no hay una prueba contundente, sin embargo, vamos a vigilar y si vuelven a retomar el tema o incidir vamos a tener que asumir ya un tema ya directamente y disciplinario porque no es posible que las autoridades nagan nada, ellos se sigan burlando y nosotros sigamos sembrando sin que pase nada. Creo que no podemos permitir y vamos a tomar acciones correctivas en este sentido y esperemos que las autoridades nos entiendan porque si ellos no hacen el trabajo vamos a tener que hacerlo nosotros. ¡Gracias!